Hoy te traemos curiosidades que no sabías del aparato digestivo. El estómago cumple un rol de gran relevancia en la digestión mecánica, pues se encarga de mezclar los alimentos con los jugos gástricos, y forma así una especie de pasta. Pero cuando se trata de la digestión química, es decir, el proceso por el que se sintetizan los alimentos en moléculas, la verdadera estrella es el intestino delgado. Cuando la comida alcanza el estómago, éste se comprime cada 20 segundos para mezclarla. Los alimentos pasan de 3 a 4 horas en el estómago, y de 6 a 20 en el intestino grueso, el siguiente órgano del tubo digestivo. El estrés cambia el tipo, el número y la diversidad de las bacterias que viven en el estómago, dado que estos microbios regulan la función inmune. Es más fácil que se inflame el estómago y que contraigamos enfermedades si nos estresamos.